Todas esas cosas que vivimos juntos Se hacen dulces sueños cuando los recuerdo solo Todos esos sucios defectos que tenemos Se mueren cuando nos damos un tierno abrazo Yo creo en esto Y todos esos titulares sobre mierdas que pasan No hacen ni un recuerdo solo cuando inventamos El mundo en el que nadie existe más que vos y yo Y tus ojos No me iban a caer En la locura una vez Si no sabía de dónde agarrarme No es que vos sos lo que me mantiene No me iban a caer No me iban a caer Todas esas cosas que vivimos juntos Se hace bien ese sueño cuando le das recuerdos solo Solo